Como pueden ver en el título y en la miniatura de este video, Xiaomi ha presentado el prototipo oficial del Xiaomi Mi Mix Alpha. Lamentablemente no hemos visto Xiaomi Mi Mix 4 aún y nos hemos quedado esperando ese dispositivo. Pero en esta ocasión, como vieron en un video anterior, la compañía ha presentado un teléfono con la pantalla más curva que hemos visto. Literalmente arropa todo el cuerpo del dispositivo. Así que vamos a comenzar para conocer más detalles sobre este teléfono. Antes de comenzar con este video te quiero invitar a que te suscribas en este canal, ya que diariamente estamos compartiendo videos muy interesantes sobre este fascinante mundo de la tecnología. Así que vamos a comenzar. Bueno gente, así mismo como les dije en la intro de este video, el día de hoy, hace algunas horas atrás, Xiaomi presentó al Xiaomi Mi Mix Alpha, el prototipo, en conjunto con el Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Cabe resaltar que este nuevo Xiaomi Mi Mix es compatible con 5G, pero vuelvo y les recalco, aún no es un modelo comercializable, sino que es un dispositivo prototipo. Entre las características técnicas que la compañía ha resaltado que trae este prototipo Xiaomi Mi Mix Alpha, podemos encontrar, como les dije anteriormente, compatibilidad 5G y también una enorme pantalla que abarca todo el dispositivo con la tecnología que ellos le llaman 4D Surrounded Curve Display. No sé si lo mencioné bien, pero por ahí va. El tamaño de esta pantalla, según Xiaomi, es de 7,92 pulgadas y abarca el 180,6% del dispositivo. La resolución de esta pantalla es de 2088 x 2250 píxeles y en sí, el peso del dispositivo es de 241 gramos. Ahora bien, entrando en el tema de los internos de este dispositivo, vamos a poder encontrar un Snapdragon 855 Plus que corre a 2,96 GHz y también una GPU Adreno 640. En cuanto al tema del almacenamiento y también de la memoria RAM, en esta ocasión solamente encontramos una sola versión de 12 GB de memoria RAM acompañado de 512 de almacenamiento. Como pueden ver, es un dispositivo bastante potente. Ahora bien, en cuanto al tema del sistema operativo de este teléfono, este una vez salga al mercado de manera oficial que lo podamos comprar en distintos mercados, este va a venir con Android 10 y también con la capa de Xiaomi que es Miui 11. En cuanto al tema de las cámaras de este teléfono, sí que me quedé con la boca abierta ya que podemos encontrar un sensor principal de 108 megapíxeles, luego un sensor ultra wide de 20 megapíxeles y por último un sensor de 12 megapíxeles con zoom 2X. Ahora bien, en cuanto al tema de la batería, que es un tema súper pero súper importante, en esta ocasión vamos a poder encontrar una de 4050 miliamperios. Creo que es un tanto pequeña porque podemos encontrar gama media de Samsung que tiene más miliamperios, hasta 6000. Y en esta ocasión Xiaomi solamente coloca 4000. Y no creo que ese miliamperaje que trae esta batería del Xiaomi Mi Mix Alpha soporte esa enorme pantalla que trae y también los internos. Ahora bien, este dispositivo también soporta carga rápida de 40 watts. Bueno gente, ya les he hecho un resumen de todas las características que Xiaomi mencionó hace algunas horas atrás en el evento en donde presentó a estos dos dispositivos. Y vamos a entrar en el tema más interesante que son los precios. Bueno gente, vuelvo y les repito, este es un prototipo. Aún la compañía no ha oficializado nada. Aún no lo vamos a poder comprar. Pero se arriesgó en esta ocasión y dio precios que vamos a poder encontrar en este Xiaomi Mi Mix Alpha. El Xiaomi Mi Mix Alpha va a tener un precio de 2,559 euros que a dólares serían unos 2,800 dólares. Y realmente me quedé con la boca abierta y de seguro muchos de ustedes cuando leyeron un artículo. Prácticamente este va a ser el teléfono más caro que vamos a poder encontrar pronto en el mercado. Ya que ni siquiera los flex de Huawei o también de Samsung llegan casi a los 3,000 dólares. Sino que este de Xiaomi solamente le faltan unos 200 dólares para poder superar los 2,000. Y también esto viniendo por parte de una compañía como Xiaomi que nos tiene acostumbrados a dispositivos super económicos es algo que realmente decepciona bastante. Está bien que es un dispositivo bastante innovador que yo mismo quise como les dije en un video anterior que salga un dispositivo como este pero ya viéndolo en la realidad no es recomendable ya que es un teléfono bastante frágil o sea aún no se ha pensado cómo se implementarían covers para proteger el cuerpo del dispositivo ya que es completamente pantalla y también no se sabe si es resistente al agua y también al polvo. Y bueno esto ha sido todo por este video del día de hoy. Me gustaría que dejaran aquí debajo qué opinan sobre este Xiaomi Mi Mix Alpha el prototipo y también si quieren que haga un video de características sobre el Xiaomi Mi 9 Pro 5G. Así que nos vemos en una próxima.